Puse de mi parte pero te dio lo mío Ya tenías claro para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seías conmigo pero se acabó No lo supe por ti Esto fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado ¿Qué pasó contigo? Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Eso no se vale Las cosas no se hacen así Oh 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 Gracias.